En lo particular, yo soy Huracán, soy uno de los pioneros impulsores de la universidad como tal. El huracán para mí la llevo en el alma, en la sangre y en la mente, en el corazón y que creo que ha sido el centro, a mi juicio el centro del desarrollo de la costa caribe, norte y sur, y que ha producido muchos frutos, ha cosechado muchos profesionales capaces, que hoy somos los que estamos en las instituciones del Estado, en empresas, en algunas posiciones importantes del desarrollo sociopolítico también de la región y que yo creo que los frutos de este huracán van a seguir siendo muy valiosos para desarrollar este municipio, esta región y que con los aportes técnicos, científicos, obviamente que vamos a lograr tener un desarrollo integral, digamos, de nuestra región, con recursos propios de nuestra región, no como anteriormente, pues todas las instituciones, las empresas tenían que venir personas de otros lados, porque Huracán no existía. Una vez que Huracán comienza a producir, a cosechar los primeros frutos, lógicamente que ya hay un cambio del panorama de las instituciones, de las empresas y de las mismas personas que son emprendedoras que también hoy por hoy han establecido algunos negocios propios que generan también ingresos, generan empleo y subempleo, que es lo que se quiere en una región o en un municipio para que pueda desarrollar. ¡Gracias!